¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, no pasa nada. Yo soy mejor. Yo soy mejor. Somos los Animal Crossing, por favor. Necesito escuchar esa… Somos los Animal Crossing. ¡Ah! Ahí te la pongo. Ahí te la pongo. Esta… Esta rolita. Me tiene caliente. Amigo, nada más pienso en la intro y cuando salimos todos así, de repente, del fondo, así… No, amigo. Vamos a interpretarla, vamos a interpretarla. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¡Aca! ¡Acá calla! ¡Pup, pup, 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 pup… ¡Summer! Tú me dejaste de fríe en suena, no me sale… Tenerte como lo hacíamos, ya no somos iguales… Ya no somos iguales… Ya no somos iguales… Tú me dijiste fuéramos amigos, pero no sé yo si nunca fuimos más… ¿A qué? Una relación tóxica o exótica, bebé. Tuvimos conversación erótica y eran típicas, bebé. Y ahora te cambié por otra y es la chica más hermosa que yo vi. Su nombre es Sophie. No la conoce con ella, tu morro címido sonreír. Somos los Animal Crossing. La banda más… ¡No! ¿Quién ha pillado la radio? ¿Alguno de vosotros ha pillado la radio? ¿Cuál es el suelo o el rollo? Mirad en el inventario. No, no. ¿Alguno de vosotros la ha pillado? Ahí está. Míralo. El cabezón de la sal. Míralo. ¿Quién la había pillado? ¿Pero cómo lo pillé yo si yo no hice nada? Porque le diste al backspace. O al escape, ¿no? Ah… Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ey, ¿pero estos qué? ¿Te dan a ser uno de rogados o qué, Almejita? ¿Dónde están? ¿Dónde está el Denis este? Encima nos has de esperar, cabrón. No vienen. Encima que me roba mi segunda jevita. ¿Estás en la pria el sonre? ¿Sabes lo que estás? ¿Te acuerdas? 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 ¿Qué? Una relación tóxica… Mira, mira, mira qué DJ, mira qué DJ, eh. Conversación erótica y era antípica, yeah. Y ahora te cambias por la… Ojo, eh. La chica más hermosa que yo vi. Su nombre es Sophie, no la conoce. Con ella tuvo un rocimido sonreír… Que ya llegan dos minutos que… ¡Joder! ¡Me ha jodido el drop! ¡Dios, me ha jodido el drop! ¡Dios, me ha jodido el drop! ¡Dios, me ha jodido el drop! Me ha jodido el drop, cabrón. ¡Me ha jodido el drop! Me ha jodido el drop! ¡Me ha jodido el drop! ¿Te acuerdas del drop? ¡Dios, me ha jodido el drop! ¡Qué sentí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! En la panadería y si Marina y nos van Porque la barra ya la soltamos En el festival con ya ni papá Con ya ni papá, de la niña ni mamá La policía… ¡Lo como un cojón! ¡Ya, deja los pasos prohibidos, bro! ¡Ve a! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Cuál es? ¿Cuál es? Si se llama Lolita aún más, no quiero bajar a mi puta jamás. Ayúdame, mamá, no quiero salir de vivo aquí. Baila lento, baila lento, baila lento. Mira, 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 mira. Ojo, 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 ojo. ¡Hala, hala, hala! ¡Sí, Salomiloco! Eh, eh, eh. ¡Hala, miren, si nos ve así! Viene toda la banda de los rojos y nos ve así ahora. Imagínate, bro, la impresión que le da a vosotros. Mira, de loco, así es como le doy yo. ¡Ratatá! Eso sí que se lo baila el Paso Prohibidos. Eso sí que se lo baila el Paso Prohibidos, ¿eh? Sí. Nos ve así el pavo, ¿sabes, tío? Bailando esta movida rara. Ay, mi Dios. Eh… Lo que haces con dos palos rojos en la mano, que es Flow. El egipcio. Mira, mira, pa' ti. ¿Qué egipcio eres? Tú eres más latino que la hostia, tú. ¿Qué egipcio? El egipcio, tío, ¿sabes, tío? Tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena, Macarena. Esta es. No tiene cojones de tenerlo, porque somos los iluminari. Somos los mejores, entonces, agregó, loco, y se va muy bien. Yaaaaaa… … … … con la… … … … … ¡Vamos a llenar de plomo, te vamos a llenar de plomo! Escúchame, mi loca, yo te voy a enseñar la parte africana de este cuerpo, voy a ser el super Saiyají cuadro, mi loca, allá voy, prepárate… ¡Párate! ¡La metalleta intergaláctica! ¿Cuál era la otra, la Electro… ¿Cuál era la otra, la Electro? Electro Furro, tú sabes… ¿Qué es esa? La Electro Furro me gusta más a mí también, pero también tiene un flow de la hostia. ¡Hostia, qué coño! ¿Quién es ese? ¡Paren, paren, paren, paren! ¡Es él, es él, es él! ¡Paren! ¡Ahem! Hola, ¿qué tal? Buenos. Buenas, buenas. ¿Estáis aquí de fiesta? ¿Eh? ¿De qué? ¿Estáis aquí de fiesta? ¿De fiesta, no? ¿Estamos esperándote? No, no. Ah, vale, vale. No somos serios. ¿Qué fiesta, Nick? Perdona la tarda. Es que… Me he bajado un momento del coche y en esta ciudad, como dije, el coche abierto. Dos segundos… Sí, no te preocupes, brother. Si… Ya sabes que a veces…